Leo para trasladarme a viajes increíbles, porque leyendo ves mundo y ves mundos. Leer es poder sentir, descubrir, empatizar, aprender, no sé, un reset. Nunca soy la misma persona después de haber acabado el libro. Para mí es un salvavidas, siempre me ayudó a atravesar los momentos más duros, y es placer. Desde pequeña, leer significaba estar acompañada, o estar en otro sitio y otras circunstancias. Leer era no estar sola ni aislada, era ser y no estar. Porque estaba, pero no me veían, no era. Eso es leer para mí. Es como una ventana abierta por la que entra el aire fresco. Es una vía de escape. Es estar en otros lugares y en otras épocas. Es vivir muchas vidas dentro de una sola vida. Es la experiencia más maravillosa e íntima del mundo. La literatura para mí son mundos, mundos infinitos, historias infinitas, poder ser cualquier cosa, viajar a cualquier época, inventar un mundo, visitar cosas que jamás podré vivir. Y por eso mismo los libros para mí son un refugio. Son un refugio que me ha salvado de la vida que tengo. Son un sitio al que voy para estar tranquila, para olvidar, para no sufrir. Y son compañeros. Son compañeros de vida, recuerdos enormes, grandísimas pasiones y personajes y memorias. Y obviamente muchísimas enseñanzas, valores y reflexiones. Los libros para mí son muchísimos. Quizá por eso mi canal es Sin Libros No Soy Nada, porque seguramente Sin Libros no sería la persona que soy. Para mí la literatura es abrir mundos de posibilidades, evadirse de la realidad y del aburrimiento y sentir emociones distintas, como miedo, risa o llanto, y sentirse más rico en vivencias, aunque sean vivencias indirectas. La literatura es lo que me mantiene viva cada día, lo que me ayuda a abstraerme de la realidad, lo que me hace la vida soportable. Me ayuda a no ser infeliz el tiempo que la historia dure y a veces algunas se quedan conmigo días después de haber terminado. Me hace sentir acompañada, en calma. La literatura no me juzga, la literatura me permite volar, me permite ser libre, con o sin confinamiento. Con la literatura puedo ir a cualquier parte. Desconexión perfecta, para el disfrute y detener los pensamientos que no me gustan. Para mí la literatura es el modo de conocer otras vidas y aprender de esas vidas de la forma más pura que existe. Y además es una forma de comprender ciertas criaturas o ciertas historias que tenemos en nuestra imaginería popular, muy integradas, como ocurre con Frankenstein o con Drácula. Aparte de todo ello, es una afición que siempre te acompaña porque es muy portátil y así se deviene en una amiga que nunca te va a faltar. Leer forma parte intrínseca de quien soy. No sería yo sin ser lectora, de eso estoy segura. Otra de sus magias, por el contrario, es que dejes de ser tú y sentirte como otra persona, en otro lugar, en otra vida. Es una puerta genial por la que puedes entrar y volver. Otro de los efectos de leer es darme cuenta de cómo el estilo cambiante de los libros que leo resume cómo me he sentido en distintas etapas a lo largo de mi vida. Mirar una vieja lectura y recordar qué me pasaba en ese momento en mi vida. Es como tener una biblioteca por partida doble. Me gusta leer por diferentes motivos. Depende mucho del estado de ánimo del momento. Unas veces es por el disfrute que me aportan tantos descubrimientos escondidos en las páginas de un libro. Viajar a territorios desconocidos, conocer personajes, divertirse, llorar, enfadarse, sorprenderse, en fin, una multitud de sentimientos. Otras es el refugio donde calmar la vorágine de mis pensamientos. Y también puede ser el placer de aprender de una forma amena. Los libros y la literatura son mi escapatoria, son mi flotador cuando las cosas van mal y son la guinda del pastel cuando todo va bien. ¿Qué es para mí la lectura? Pues desde pequeñita me encantan los cuentos, las historias. Siempre recordaré la sensación de felicidad absoluta cuando las luces del cine se apagan y todo está a punto de empezar. De alguna manera, una sensación igual de potente, aunque un poco más sutil, es coger un libro en tus manos y sentir que no sabes absolutamente nada de lo que va a pasar. Abrirlo, pasar las primeras páginas, encontrarte las primeras letras, sea cual sea el libro, hay pocas sensaciones que se le comparen. Como decía Alan Parrish en Jumanji, Jumanji, un juego para los que buscan quizás la manera de dejar su mundo atrás. Si cambias juego por historia, eso para mí es leer. Una manera de dejar mi mundo atrás y zambullirme en mil realidades diferentes. Cuando la realidad satura y las cosas van mal, las historias dan consuelo. Y para mí, eso es leer. Al final, todos somos las historias que nos cuentan. Por eso, para mí la literatura es buscar distintas perspectivas, realidades e imaginaciones que me ayuden a conformarme y a crecer como persona. La literatura es bucear sin miedo a ahogarse, es volar sin miedo a estrellarse, es vivir la vida de otras personas con todas las ventajas y ninguno de los inconvenientes. Pues cuando era adolescente pensaba que leer me hacía mejor que las demás. Y cuando me hice un poco más adulto, me di cuenta de que de joven leía pero no entendía. Y ahora que soy un poco más adulto, creo que la literatura me sirvió cuando era joven para darme cuenta de que el mundo era mucho más grande que mi pueblo y que en ese universo no estaba yo solo. Leer es apasionante porque te abre puertas a otros mundos en tu imaginación. La literatura para mí es mi agitador de conciencia, es mi momento de paz, es mi revulsivo y mi generador de pensamiento crítico, pero también es mi lugar feliz, mi vida dentro de otra vida. Para mí la literatura es una amiga. Me refugié en los libros cuando en el colegio me hacían bullying y digamos que leer me evadía a la vez que me daba compañía con los cientos de personajes que iba conociendo. Creo que me sería más fácil definir qué no es la literatura, qué no es leer, que a la inversa. La literatura, los libros, las historias me han aportado tanto a lo largo de mi vida que no es exageración si os digo que me han hecho ser quien soy. Leer para mí es hogar, es refugio, es felicidad. Leer es el momento preferido del día, cuando por fin nada externo importa y puedes ser quien quieras ser y vivir las vidas que te apetezca vivir, desde la protección que te otorga estar al otro lado del papel impreso. Leer es viajar, es crecer, es empatizar y por tanto es sufrir, llorar, sentir la piel chinita y que suspiros de emoción, admiración o indignación se te escapen sin darte cuenta. Leer es meterle dos gritos a los personajes cuando se lo merecen, alegrarte con ellos, pensarlos, darles vida y que se queden contigo cuando cierras el libro. Leer es vivir por dos, por tres, por mil vidas distintas, es descubrir el beso más maravilloso de todos los tiempos y el poder de dos palabras, es expiar tus mentiras de infancia en el relato de una niña, es reescribir un final justo para Stephen, es desear que el conde regrese al desierto y la salve, es un eran maravillosas tus tostadas, un mi lana bonita y un benito garbancero. Leer es un lápiz de carpintero, un viaje en coche al reencuentro del amor nunca declarado, un willow bee que se escapa entre tus labios y un descubrir que Cupido no solo usa flechas, también trampas. Leer es interpretar mapas del tiempo, del cielo, del caos, descubrir quién es la dama de blanco, tener grandes esperanzas, que envejezca por ti un cuadro y preguntarte ¿qué soy yo? Leer es enfadarte con Ana, la española y la rusa, anhelar que Roxanne descubra la verdad sobre Christian y llorar cuando por fin lo hace. Leer es un ser o no ser, un pablos que no medra, un dovin que no escarmienta, un molino de viento repetido en un canto eterno. Leer es un escrito en servilletas, una mujer nombrada caballero, Manolito y el imbécil, un verano de ojos verdes. Leer es poder decir lo que uno ama. Todos somos historias al fin y al cabo, y toda vida merece ser contada. Gracias. Gracias.